Para resolver esta ecuación con valor absoluto, se resuelve la ecuación asignando delante del valor absoluto, un signo positivo, como se indicó en un video anterior. Luego resuelvo la ecuación, x que tiene signo positivo pasa a restar como menos x y 1 de signo positivo pasa al segundo miembro como menos 1. 3x menos x, 2x. 5 menos 1, 4. 2 que está multiplicando a x pasa a dividir. 4 entre 2, 2. Luego se hace lo mismo pero se asigna delante de la expresión que contiene el valor absoluto un signo negativo. Luego el signo negativo se introduce dentro menos por más menos 3x y menos por más es menos 1. x del segundo miembro pasa al primer miembro como menos x y menos 1 pasa al segundo miembro como más 1. Menos 3x menos x, menos 4x. 1 más 5, 6. Menos 4x igual a 6. Se cambia de signo quedando 4x igual a menos 6. 4 que está multiplicando a x pasa a dividir simplificando mitad de 6, 3 y mitad de 4, 2 queda menos 3 medios. Por lo tanto la solución de esta ecuación que tiene valor absoluto es 2 y menos 3 medios que puede representarse como se observa aquí. x pertenece al conjunto 2 coma menos 3 medios. Ahora practique. Resuelva las siguientes ecuaciones con valor absoluto. Aquí está la respuesta del primer ejercicio. El segundo ejercicio solo tiene una respuesta. x igual a 3. ¿Por qué este ejercicio solo tiene una respuesta y no es como todos los anteriores que hemos estudiado? Pues bien, en realidad si lo resolvemos como se explicó en este video y en el anterior, tendría dos respuestas. 3x igual a 3 y x igual a 1. Pero si reemplazo los valores, por ejemplo si reemplazo 3 en lugar de x, quedaría 3 más 1 igual a 3 por 3 menos 5. 3 más 1, 4. 3 por 3, 9. 9 menos 5, 4. El valor absoluto de 4 es 4. 4. Cumple con la ecuación de valor absoluto. Pero si reemplazo 1 en lugar de x, 1 más 1 es 2. 3 por 1 es 3. 3 menos 5 es 2. Y en este caso no cumple con la ecuación. Por lo tanto, no se acepta la solución x igual a 1 y solo se acepta la solución x igual a 3. Es por eso que se ha anotado como solución x igual a 3. Lo mismo ocurre en este tercer ejercicio. La respuesta es solo x igual a 1.